Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Presenta Conexión Parques Newmark Night Frank Un nuevo panorama en Real Estate Auspicia Norlog Parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Mejoramos su factura de telefonía con planes especiales para empresas 0249 456 4228 Cámara Comercial, Industrial y Servicios de Rauch, el servicio corporativo de telefonía más grande del país Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo Información periodística que conecta Jueves de 17 a 18 horas por Ecomedios AM1220 Buenas tardes Bienvenidos a Conexión Parques una nueva edición hoy jueves 22 de abril de este año 2021 que nos vuelve a tener con la incertidumbre de la pandemia y el aumento de casos de COVID y todas las complicaciones que esto trae también al sector productivo y no solo a a todos los ciudadanos de este país y del mundo Bueno, les doy la bienvenida a quienes nos escuchan por primera vez les recordamos que este programa es parte del portal conexiónparques.com.ar donde encuentran no solo todos los programas históricos de este de Conexión Parques sino además las notas y las entrevistas de todos los referentes de este sector en crecimiento y tan tan importante Hoy vamos a tener varios temas por un lado novedades como siempre de parques industriales la actualidad de de cuestiones en materia laboral y también la voz de un parque industrial que recientemente acaba de obtener el decreto provincial de habilitación definitiva con lo cual vamos a estar hablando con su referente Laura Camps Ahora sí le doy la bienvenida a nuestro equipo que siempre me acompaña Alejandro Windoncourt ¿Cómo estás? Buenas tardes nuestro experto en real estate industrial Hola Lía buenas tardes ¿Cómo están? Bueno un nuevo programa con mucha info ¿no es cierto? Bien cargado de novedades últimamente se nos está haciendo muy cortito el tiempo ¿sí? Pero bueno vamos hay mucho mucho para hablar mucho para para contar hoy Exactamente exactamente y tenemos también a Silvina Scarimbolo nuestra columnista experta en cuestiones laborales Silvina ¿qué tenemos hoy? Buenas tardes para todos ¿cómo andan? Bueno tenemos por un lado unas resoluciones vinculadas al retorno de los dispensados o no a cumplir sus tareas habituales y un comentario sobre los distintos proyectos legislativos que hay sobre la posibilidad de otorgar licencias a trabajadores por distintas actividades de cuidado Muy bien perfecto enseguida entonces vamos a estar desarrollando este tema Silvina y también tenemos novedades de parques buenas tardes Fabricio contanos la novedad de la semana Gracias Lía Esta semana una muy buena noticia en el ámbito de parques industriales la novedad de que el laboratorio Richmond con sede en el parque industrial Pilar llegó a un acuerdo con el fondo ruso de inversión directa a partir de lo cual comenzará a fabricarse la vacuna contra el COVID en nuestro país y más específicamente dentro de este parque industrial Pilar estiman el plazo máximo de un año para tener la planta terminada y poder producir a tope de sus posibilidades una inversión entre los 70 y los 100 millones de dólares que redundará no solamente en un beneficio para su comunidad sino para el mundo entero para de alguna forma ponerle fin de a poco a este flagelo a partir de la vacunación así que una muy buena noticia en el parque Pilar y la segunda tenemos que hablar de capacitación un programa que lanzó el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación junto con la Universidad Nacional de Almirante Brown que justamente a partir de hoy a la tarde con su acto inicial comenzará de manera virtual con contenidos sincrónicos asincrónicos una capacitación para gestores de parques industriales tantas veces que hemos hablado de la necesidad y la importancia de la capacitación de quienes se encuentran al frente de los parques de todo el país una capacitación gratuita que va a recorrer distintos aspectos con la participación de funcionarios nacionales de especialistas en economías regionales especialistas en la administración específicamente de parques de la vida interna parques sustentables sistemas productivos regionales parques tecnológicos y obviamente la cuestión de género e inclusión que varias veces hemos comentado en este espacio se van a desarrollar durante los días miércoles a lo largo de seis módulos y por lo que tenemos conocimiento ha despertado gran interés en la comunidad de parques industriales de todo el país así que bienvenida sea la capacitación para todos aquellos que trabajan directa o indirectamente en la gestión de los parques de nuestro país muy bien muy bien muchas gracias Fabricio y ahora sí vamos con Silvina Escarímbolo y contanos vamos a desarrollar el tema que presentaste que es tan importante bueno en primer lugar hoy estamos con esta situación que se produjo en los últimos diez días en donde salió un decreto 241 y determinó que hasta el 30 de abril las personas dispensadas de concurrir a trabajar aquellas personas que tenían mayor de 60 o tenían ciertas patologías que el DNU 207 describía estaban dispensadas de ir a trabajar y salió este decreto 241 que mantiene que así se seguirá hasta esa fecha con posterioridad sale una resolución conjunta del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud que determina que esas personas dispensadas que ya tuvieron la primer dosis de la vacuna podrán ser citadas por el empleador a concurrir a trabajar esta situación produce en el día a día de las empresas algunas conversaciones enfrentadas porque algunos sindicatos determinan que esta resolución que ellos determinan que está por debajo de la fuerza de un decreto no podría estar modificando lo que determina este decreto que dice que los dispensados deben quedarse en sus hogares sin ir a trabajar hasta el 30 de abril este es un tema que hoy por hoy se está viviendo en las empresas y muchas de ellas lo que están haciendo entonces es conversando con sus trabajadores para ver si ellos ya se han dado o no la dosis es importante recalcar que cada ciudadano tiene la libertad de decidir si se ha dado o no se da la vacuna pero que una vez que una persona haya decidido voluntariamente darse la vacuna queda en cabeza del empleador convocarlo a concurrir a prestar tareas una cosa es la libertad de vacunarme y otra cosa es que una vez vacunado y pasado 14 días el empleador si te convoca debes presentarse a trabajar lo cierto es que estamos ante una situación de inseguridad jurídica y vamos a ver qué es lo que pasa después del 30 de abril es previsible que este DNU decreto 241 que determina que hasta el 30 de abril no deben presentarse a trabajar si llega a ser prorrogado van a ser más firmes las oposiciones entre el sindicato y el sector empleador porque el sindicato al día de hoy sigue diciendo que sus trabajadores no deben presentarse a trabajar porque esta disposición del 241 prevalece sobre la resolución conjunta 4 que dice que si recibieron la vacuna y son citados deben presentarse a trabajar bien y entonces ¿cuál sería el consejo práctico para poder digamos gestionar este tema desde el punto de vista de la empresa? Desde la empresa es importante que estos 14 días hasta el 30 de abril nos ocupemos en comunicarnos con todos aquellos trabajadores dispensados para ver qué decisión han tomado en relación a la vacuna hay empresas que con los trabajadores dispensados tienen una comunicación fluida hay otras empresas que recién ahora se están poniendo en contacto con trabajadores dispensados que hace meses están en sus hogares y dejarlo estar en contacto entonces retomar la conversación con ese trabajador indagar consultarle si él ha decidido darse la vacuna o no en qué fecha y mantener una conversación fluida estos 15 días para que cuando entremos en el mes de mayo y ahí tengamos conocimiento fehaciente de qué DNU qué decreto saque el gobierno si prorroga el 241 que hasta ahora dice que están dispensados de trabajar y entonces en mayo el empresario se va a encontrar en donde va a tener que hacer valer la resolución 4 que dice si recibiste la dosis venís a trabajar o la posición del sindicato que dice más allá que esa resolución diga eso el decreto 241 les permite quedarse en su casa hay dos leyes un decreto y una resolución que parecería que se contradicen y acá lo que se está discutiendo es cuál prevalece si quedarse en su casa aún habiendo recibido la vacuna o independientemente como la resolución fue posterior al decreto si te diste la vacuna pasados 14 días y te citan a trabajar tenés que presentarte a trabajar entonces es tiempo para retomar el diálogo con los trabajadores sí Silvina entendido pero a ver tengo dos observaciones no son preguntas o no son pero la primera es intuyo puedo estar muy equivocado intuyo de que hoy por hoy la mayor parte de las personas que estaban dispensadas como bien decís por un tema etario por un tema de alguna patología o cualquier problema sí intuyo que la gran mayoría de todas esas ya deben estar vacunadas me da la sensación puedo estar muy equivocado y la otra y la otra observación al respecto es esto va a terminar siendo una discusión y una muestra de poder desde los distintos sindicatos es cierto Alejandro lo que vos planteas es algo que es previsible que vaya a pasar la mayoría de las personas dispensadas están vacunadas no 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 es así en todo el país no es así en todo el país es cierto sí que están recibiendo las vacunas sí porque cuando el empresario va llamando va poniéndose en contacto está recibiendo información de cuando van teniendo fechas pero no es la mayoría eso está ocurriendo pero es cierto que nos encontramos nos podemos encontrar en mayo con una situación en la cual si se pone fuerte la postura sindical que le dice a los trabajadores por más que recibiste la vacuna y pasaron 14 días no te presentes a trabajar porque el decreto 241 te dice que tenés que quedarte en tu casa nos vamos a encontrar con un enfrentamiento y una situación en las empresas en la cual ese trabajador vacunado tal vez no venga a trabajar por muchos meses más y vos le sigas pagando una suma no remunerativa que aunque esa suma sea no remunerativa igualmente sigue siendo un costo laboral altísimo para el sector empleador que hace un año atrás se vio obligado a pagar eso no pensando que esto iba a durar tantos meses y que ahora se encuentra solo haciéndose cargo de ese salario y sin recibiendo contrato alguna perdón y en correlato con eso si ahora en el nuevo DNU ya de lo que se está hablando se extendió por lo menos hasta fin de mes solamente el tema de la doble despidos y demás también vas a poner de vuelta vas a poner en una posición vas a poner al empleador al industrial empresario en una posición de en algún momento evaluar si me desprendo de X trabajador o no porque el gremio me dice que no puedo el otro que no lo puedo tomar el DNU me habilita o deja de como se dice deja de estar vigente la doble indemnización con lo cual evalúo como bien dijiste recién lo obligo a evaluar si le sigo pagando a un empleado que no lo voy a tener por un tiempo largo que no voy a poder disponer o no es cierto que tenemos desde lo legal la doble hasta fin de año esta indemnización agravada está hasta fin de año y también es cierto que desde lo legal tenemos esta prohibición de despedir que se va prorrogando por 90 o por 30 días lo cierto que yo siempre le digo al empleador no podemos seguir esperando que lleguen los 30 días y la liberen desde mi opinión personal esta prórroga de la prohibición de despedir se va a mantener hasta tanto esté la indemnización agravada por lo menos hasta octubre mes electoral es previsible que siga habiendo un acompañamiento del poder ejecutivo a la protección del tema de los contratos de trabajo porque si el año pasado aún con la prohibición de despedir hubo un porcentaje muy alto de relaciones laborales que se terminaron el gobierno sabe que si se levanta la prohibición muchas zonas empresas que están esperando que eso suceda entonces tenés que tomar en tu empresa medidas estratégicas no estés pensando en cuando se libera esa prohibición anda por otros caminos de gestión pero no esperes a ese DNU porque hay empresas que dicen espero al 30 de abril espero al 30 de mayo si eso sucede sucede pero no te quedes atado a esa decisión porque desde lo personal esa decisión va a estar durando unos meses más en este país no ok lo entiendo perfectamente lo que pasa es que el contexto la situación cualquiera de estas extensiones en en etapas de aislamiento todas estas complicaciones enfatizan cierta no recesión pero cierto cierto poner el freno en la dinámica de la industria en el negocio en la economía en general con lo cual muchas veces o sabemos lamentablemente la mayoría de las veces donde el empleador la primera herramienta o el primer argumento que tiene más a mano es como hago para empezar a achicar mi plantilla como achico mi plantilla como achico mi gasto fijo es cierto Alejandro el empleador sigue dándose cuenta que esta situación extraordinaria de pandemia lo sigue lo sigue lo sigue dejando solo en el medio de la tormenta y que se tiene que seguir y está solo entre otras cosas también porque se está haciendo cargo de una mochila muy pesada que es este costo laboral de todas las personas dispensadas y entonces cada vez el cinturón aprieta más entre otros factores este es uno empresas que vos tenés 10 personas en una empresa y tenés 2 personas dispensadas el 20% de tu dotación está dispensada y eso es un costo altísimo porque o ese trabajo lo realiza mi propio personal o lo realiza el propio dueño de la empresa o contrato eventual o contrato a tiempo contrato a prueba entonces es un costo altísimo que hoy se sigue soportando y a menor dotación de personal realmente para la empresa pequeña es mucho más alta la carga por lo tanto es importante también en cuenta en base a lo que vos recién mencionabas y esto es lo que ha ocurrido durante todo el año pasado y este que contra la prohibición de despedir sabemos que consiste en despedir sin causa en despedir por razones económicas y despedir por casos fortuitos pero siguen estando vigentes esos otros caminos legales de terminar las relaciones del trabajo que contempla la ley de contacto de trabajo que es la renuncia o mutuo acuerdo o el despido con causa cuando realmente el empleador ha ido registrando el comportamiento del trabajador y ha hecho una gestión de los incumplimientos tanto para que el trabajador revea su comportamiento como para ir registrándonos en el legajo y existe un verdadero despido con causa esos fueron los mecanismos legales por los cuales fueron tantas las relaciones laborales que lamentablemente se han terminado en todo el 2020 y 2021 Silvina respecto a las licencias parentales que es otro gran tema ¿cuál es la actualidad normativa? ¿cuál es la situación? Este es un tema que hoy en el Congreso se encuentran unos 15 o 20 proyectos legislativos que tienen como objetivo aumentar las licencias a las distintas personas que dentro de un contrato de trabajo van van concediendo al trabajador protecciones para situaciones como adopción nacimientos múltiples licencias por personas de cuidado a cargo licencia por tener un cónyuge o un conviviente que se haya sometido a técnicas o procedimientos de reproducción asistida licencias en caso de tener un cónyuge o un conviviente enfermo o que se haya sometido a técnicas de trámites de adopción o a trámites de guardia licencias por motivos sin justificar o sea por motivos personales ¿qué quiero decirte con esto? la ley de contratos de trabajo del año 76 es bastante digamos ha concedido licencias beneficios a los trabajadores en base a la vida que existía y a la organización familiar que existía en el año 76 hoy el trabajador necesita de otros tiempos y eso se da plasmado como una necesidad en los distintos proyectos legislativos ahora bien lo que plantea el sector empleador en ese sentido porque si es cierto que en el mundo se han otorgado más licencias a los trabajadores en pos del sistema familiar y en pos de la armonía de este sistema laboral y familiar existe en el mundo una tendencia a conceder más licencias el kit que se plantea al sector empleador argentino es quién se hará cargo del pago de esas licencias ¿no? porque obviamente como veníamos hablando recién con Alejandro iba de la mano de más costo laboral al empleador hoy no está en tiempo de poder soportar entonces acá el tema no se está discutiendo si al trabajador le corresponderían o no más derechos sino quién se hará cargo de las mismas y una de las alternativas es que sería la seguridad social como sí sucede en otros países quien tendría que hacerse cargo de esas licencias es la organización internacional del trabajo a través de distintos artículos cuando habla de este tema de conceder más beneficios a los trabajadores en cuanto a tiempo para ocuparse de esas licencias familiares la OIT de manera reiterada siempre mantiene la línea que sea el Estado a través de la seguridad social quien soporte esta carga para facilitar estos derechos de los trabajadores y que no recaiga en el sector empleador claro vale aclarar que además esa seguridad social está digamos alimentada económicamente por los impuestos también del sector privado y de todos los trabajadores también con lo cual en realidad ya al tener tan bueno una carga importante de impuestos en la Argentina también se le hace más pesado y ya está haciendo su aporte el empresario entiendo yo ¿no? sin ser experta en impuestos y en temas legales pero digo es costos por todos lados claro que sí si vos sobre cualquier a ver vamos a algo muy simple sobre cualquier salario de bolsillo que recibe un empleado ¿sí? la carga para el empleador es un sesenta y pico por ciento sí más alta con lo cual sabemos que para que un empleado no tengo la menor idea digo un sueldo básico de convenio de sesenta cincuenta mil pesos lo que fuese al empleador le cuesta noventa o más por lo cual es esto que estás haciendo referencia esta carga ahora una preguntita nada no es es más filosófica si querés ¿sí? en base a todo tu conocimiento y demás eh tu percepción estamos lejos estamos bien estamos muy muy mal respecto a en general ¿sí? si querés a la región si querés al mundo respecto de los derechos de los trabajadores y y las eh no obligaciones y los beneficios y demás cuestiones todo esto que estamos hablando respecto de en otros lugares en otras situaciones digo la 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 no es ley del trabajo sino acá la 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 política laboral respecto a hacia el trabajador ¿sí? ¿cómo estamos? ¿en relación a las licencias Alejandro? no en relación a todo no en relación a todo bueno mira eh hay distintos sistemas normativos laborales como línea general ¿no es cierto? por ejemplo vos tenés países en donde como en Estados Unidos una relación laboral que se termina no se paga nada tenés países intermedios como nosotros en donde no hay una estabilidad para el trabajador eh sino que es una estabilidad relativa porque pagando una indemnización se puede terminar un contrato de trabajo y en línea general es de estos otros países que si no hay una causa fundamentada no hay motivo para terminar una relación laboral podemos decir que en relación a la finalización del contrato hay tres grandes normativas generales en el mundo y que nosotros en realidad no estamos en la peor sino estamos en la intermedia en la cual el empleador pagando puede dar finalizada una relación laboral eso como primer lugar pero bueno también hay que tener en cuenta el costo laboral que es tan diverso en relación a Latinoamérica si hablamos del nivel dólar ¿no cierto? y también hay que tener en cuenta en cuanto a la flexibilización de las modalidades contractuales de qué contrato puedo contratar a una persona eso es una situación que aprieta mucho al empleador argentino porque en Europa primer lugar en primer lugar existe una ley laboral PYME por lo tanto que es una ley laboral en realidad a un sector puntual que tiene una relación puntual porque una de las cosas que se queja el empleador argentino con razón es me están a mí poniendo las mismas modalidades contractuales de una multinacional de 15.000 personas y yo que tengo 10 personas no solamente me pone la ley laboral argentina la misma carga fiscal laboral me pone las mismas obligaciones sino que me da también la misma la misma los mismos contratos de trabajo no tengo flexibilidad cuando las realidades son distintas y hay un principio básico de la constitución que hay que regular entre iguales Silvina estamos justo en la tanda tenemos por supuesto ese compromiso querés quedarte unos minutos más y seguimos el tema después la tanda o tenés que entrar sé que estabas en una reunión importante y te robamos estos minutos no sé si tenés más sí, sí, me quedo encantada bueno, así redondeamos el tema buenísimo de licencias quédense, no se vayan vamos a la tanda gracias de chico supe que no era hijo biológico de quienes me criaron durante años no hice nada con eso ya de grande Vanina, mi compañera me dijo que podía ser hijo de desaparecidos pero algo me frenaba la culpa el miedo luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver y me animé a dar el paso animate a dar el paso si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos comunicate con abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias en Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros por eso seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad sumando nuevas cámaras renovando los chalecos de nuestras fuerzas invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros vivamos Vicente López no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios mil dos veinte seguí conexión parques en facebook twitter y linkedin y sé parte de la comunidad productiva muy bien y seguimos muchas gracias por seguir con nosotros estamos hablando de un tema la verdad importantísimo vamos a seguir contando por supuesto con nuestra columnista Silvina Scarimbolo en próximos programas Silvina si me gustaría que hagas un cierre de lo que nos haya quedado el mensaje pendiente respecto de licencias parentales que creo que quedó ahí un poco sin cerrar y quiero darte este espacio para hacerlo buenísimo y vinculado esto con lo que mencionaba recién Alejandro como están otros países en Latinoamérica en relación a esto por ejemplo en relación a la licencia para el padre así como en Argentina se dan dos días tenemos que en Paraguay y Venezuela se dan 14 días a los papás Uruguay 13 Brasil y Chile 5 y Argentina 2 hay un poco asociado la pregunta anterior con Alejandro y cómo estamos en relación en Latinoamérica vinculados a la licencia entonces por eso como te mencionaba antes es cierto que la legislación tiene que ir a esta tendencia de otorgar ciertas licencias pero estaría bueno también que no se haga de manera abrupta de un día para otro sino se haga de manera gradual este gradualismo es uno de los principios que tiene en cuenta un estudio de la UNICEF sobre cómo otorgar las licencias y que se vayan otorgando en una política tal vez de 2 a 5 y a 10 años Suecia y otros países por ejemplo España también recientemente han otorgado estas licencias parentales de manera gradual en distintos años para que las empresas también se vayan adaptando y que no haya sido de un día para otro esta concesión de derechos y esto implicaría por supuesto una política a largo plazo tal vez por eso Alejandro levantó las cejas sería para nosotros algo novedoso pero por qué no siempre tenemos que apelar a que sí se puede y que sí que es viable conceder derechos pero no por conceder derechos vulnerar derechos de las otras partes y lo más importante es que cuando concedo derechos que se concedo derechos y establecer una metodología para que sea viable la aplicación de los mismos no pongo en duda el reconocimiento pero sí que se haga de manera integral considerando todas las partes perfecto Silvina muchísimas gracias clarísima como siempre es un lujo tenerte en este programa y seguimos por supuesto te tendremos pronto hablando de los otros temas tan importantes en este momento muchas gracias muchas gracias Silvina un placer estar gracias a los oyentes gracias gracias bueno vamos a una una tanda o no vamos a breves de parques tenemos a nuestro a nuestro miembro del equipo Matías Hurta siempre nos trae novedades de parques que tenemos hoy Matías buenas tardes por supuesto Lía siempre tenemos para compartir con nuestros oyentes estas noticias breves de parques industriales aquí en Conexión Parques y nos tenemos que trasladar a Junín provincia de Buenos Aires y allí avanzan las obras de cordón cuneta en el parque industrial ya realizaron tres mil metros lineales y en este momento trabajan otros mil doscientos además de Badenes e Isletas también en ese parque industrial el intendente Pablo Petreca recorrió el lugar y destacó el trabajo conjunto que hay entre el municipio y el consorcio Pablo Petreca el intendente de Junín estuvo en el parque industrial Arturo Frondizi para supervisar el avance de las obras de cordón cuneta y dialogar también con los representantes del consorcio sobre los trabajos que allí vienen realizando para el crecimiento del sector industrial luego de la recorrida de la que también participaron el secretario y el subsecretario de producción municipal Eduardo Alvarelo y Franco Castellazzi respectivamente el intendente también expresó que siente que es una alegría recorrer el parque industrial y ver como el movimiento y el crecimiento se sigue llevando adelante día a día con el impacto económico que eso tiene no solo para la ciudad sino también para toda la región seguí conexión parques en facebook twitter y linkedin y sé parte de la comunidad productiva muy bien y seguimos en conexión parques tenemos en línea a Laura Kams administradora del parque industrial moreno porque hace unos días el parque industrial moreno ya recibió su habilitación mediante la entrega del decreto provincial firmada por el gobernador Kicillof de la provincia de Buenos Aires así que le damos la bienvenida a Laura buenas tardes Laura Lía Gelfi Alejandro Winopur te saludamos buenas tardes Lía buenas tardes Alejandro mucho gusto un saludo grande para todos los que nos están escuchando muchísimas gracias por esta comunicación y Laura te damos la bienvenida de conexión parques que es la primera vez y esperamos que en próximas ocasiones sigas contándonos los avances y las novedades de este desarrollo del parque industrial moreno contanos y contale a nuestra audiencia cómo es el parque industrial bien muy bien gracias ante todo por la invitación nos pone muy contentos esta muy buena noticia y la verdad que es realmente satisfactoria poder difundirla bueno los parques industriales de Moreno todos los conocemos como PIN 1 y PIN 2 son proyectos de iniciativa pública que son y fueron promovidos por la municipalidad de Moreno porque es titular del inmueble están ubicados en ruta 24 localidad de Cuartel Quinto aproximadamente a 2.400 metros de la rotonda cruce 24-25 sentido José Cepa realmente realmente están con una ubicación estratégica que es considerable el parque industrial en sí el parque industrial Moreno 1 que ya está finalizado hoy incluso con decreto cuenta con una infraestructura superior en servicios que es muy destacable porque marca una diferencia importante con otros sectores planificados industriales cuenta con redes de cloacas redes de agua corriente de residuos industriales planta de tratamiento de plantas industriales y ciclotales señales bajas que es fundamental para la conectividad hoy en día de todas las empresas e industrias que se vayan a radicar en el parque porque es realmente un servicio súper necesario para que podamos trabajar día por día ¿Cuántas empresas se encuentran radicadas ya en el parque industrial? En el parque industrial en el parque industrial 1 específicamente tenemos 9 empresas radicadas una con movimiento de suela pronta radicación ya todos sus lotes están 100% comercializados por lo cual lo que estamos trabajando muy fuerte es en que hoy ya con un cambio realmente importante que es el decreto tengamos un enfoque de radicación y de hecho así es y que se han empezado a comunicar con nosotros los propietarios con ganas de radicarse nos acompañan en este buen emprendimiento y poder desarrollar las industrias dentro del parque que bien que bien y el rol este es un parque de gestión pública y de origen público ¿Cuál es el rol del municipio en este desarrollo? Sí, tal cual como dije inicialmente es un parque de gestión municipal realmente realmente el acompañamiento y la gestión de Mariel Fernández tiene un enfoque de generación de empleo genuino considera promover la industria el moreno como lugar estratégico para que ellas se radiquen no nos olvidemos que tiene una habitación geográfica que sin lugar a duda es excelente acompaña también a las empresas desde el desarrollo industrial productivo con promociones industriales y a su vez brindando esto que es un parque industrial que se destaca porque es municipal realmente es un emprendimiento que da lugar a que se pueda que se puedan radicar las empresas y que lo elijan dentro de lo que es la gestión de Mariel como intendenta de Moreno tiene un enfoque realmente muy activo en lo que es la reactivación económica a través de las industrias su trabajo muy coordinado con gobierno y provincia gobierno provincial perdón y nacional ha generado esto de que se logre un decreto el 8 de abril que tantos años se esperó entonces no cabe duda que estamos trabajando en una misma sintonía o sea que que beneficios traería este decreto y el desarrollo del municipio para lo que es el crecimiento del parque y para aquellas empresas que ya están radicadas y para las que quieren radicar radicarse ahora digamos si realmente no solamente la satisfacción y la alegría de las industrias que eligieron ya Moreno para desarrollar las actividades cuando se inicia este emprendimiento este proyecto de creación de parques industriales municipales realmente realmente fue un proyecto muy saludable con una gran expectativa y hoy ya se ve que se marca un rumbo de gestión importante o sea de atracción para las empresas y las industrias que elijan Moreno y parques industriales municipales para que se desarrollen sus actividades y puedan crecer a nivel económico productivo realmente creo que marca el rumbo de lo que las empresas estaban quizás un poco dubitativas en hacer sus proyectos y hoy ya con hechos concretos con un decreto provincial de parque industrial estas dudas se dispersan y pueden realmente empezar a financiar proyectos concretos radican sus empresas y generan puestos y empleos genuinos que realmente hace mucha falta para poder salir adelante en lo que es el distrito de Moreno claro y con el decreto se cuenta con muchísima mayor seguridad jurídica así que eso sin lugar a duda exactamente creo que ese es sí, perdón creo que ese es uno de los puntos claves totalmente totalmente y respecto a la organización del parque porque también nuestra audiencia está integrada no solo por pymes industriales sino por otros parques industriales y también referentes de municipios y desarrolladores que quieren empezar a desarrollar un parque entonces cómo se organiza y cómo están organizados los parques industriales desde el punto de vista administrativo y de su gestión cotidiana es importante cómo es la organización en este sentido en el parque industrial de Moreno el parque industrial Moreno como sabemos está constituido hoy por contrato de fideicomiso entre municipalidad adherentes y va a promandatos lo cual regla un consejo de administración que lleve adelante todo lo que es el objeto del contrato realmente construir un parque industrial con sus obras de infraestructura al 100% por memoria técnica con su venta del 100% de lotes entonces este hoy el consejo de administración a raíz de un pedido de gestión de Mariel quien le entrega al coordinador general de promoción de industria y comercio Federico Fonchi realmente entrega la presidencia del consejo de administración para que pueda hacer sinergia entre municipalidad y parque industrial y decida armar un consejo de administración integrado por profesionales con grandes trayectorias en empresas privadas nacionales y multinacionales que pasa hoy nosotros que somos los que integramos este consejo que somos profesionales tenemos una mirada más empresaria nos ponemos en el lugar del industrial del empresario podemos entender y resolver cuestiones del día a día y lo que hace para que el parque industrial se pueda desarrollar no solo desde regularizar documentación que estaba vencida en aquel momento sino que también en marcar un desarrollo estaba prácticamente frenado del parque industrial número 2 empezamos a analizar un poco los números y vimos que realmente era un proyecto que se podía llevar adelante entonces no solo la documentación es importante si que no hoy también estamos desarrollando el parque industrial moreno 2 ya tenemos empresas que están haciendo movimiento de suelo y que trabajan para una pronta erradicación y realmente esto suma un crecimiento económico y social dentro de lo que es el partido de Moreno y esas empresas que ya se han erradicado entiendo que tienen un plan de erradicación cuando consideras que pueden llegar a estar activas y produciendo dentro de todo lo que es la comercialización que tenemos en el parque industrial de lotes son realmente valores promocionables el valor de metro cuadrado es muy bajo en dólares tipo de cambio de vendedor divista del banco en acción un precio exclusivo para que las empresas se radiquen a los dos años de haber firmado su certificado beneficiaria su posesión que significa que a partir de la firma del certificado de posesión tienen hasta dos años para comenzar a hacer sus movimientos de suelo y la erradicación ya que justamente ellos están adquiriendo estas tierras a un valor realmente promocional y marca el rumbo de un fuerte compromiso para que las empresas se erradiquen que es lo que en cierta forma pasó anteriormente por eso el parque industrial Moreno 1 se está recién reactivando ahora y más sin lugar a duda con un decreto provincial de parques industriales un poco el compromiso nuestro es marcar esta diferencia y hacer las concretas para proyectos que se erradiquen y un bueno la la pyme que que desea erradicarse relocalizarse no digamos en este momento está está buscando una relocalización o la está pensando para cuando acomode su 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 operatoria post pandemia por qué por qué debería considerar Moreno para erradicarse frente a otros municipios creo que sin lugar a duda los grandes pasos que se han dado el decreto provincial de parque industrial Moreno 1 refuerza el compromiso de obra y la apuesta de Moreno a un futuro que tiene para atraer empresas no nos olvidemos que Moreno cuenta con 12 parques industriales en total dos de ellos son municipales entonces realmente marca el rumbo de del crecimiento de Moreno de la atracción que tiene Moreno para las empresas ¿no? Siempre menciona Federico Fonchi coordinador general de promoción de industria y comercio y además presidente del consejo de administración que Moreno recupera con los parques industriales y municipales una herramienta fundamental para estrategia de erradicación y generación de empleo de cara a la recuperación y de activación económica de Argentina convengamos que estas son palabras que pueden resumir seguramente por qué elegiría una pyme o una empresa pequeña relocalizarse en Moreno ¿no? Claro y además los recursos humanos que tiene Moreno son vastos importantes y que hoy esos recursos humanos salen del municipio a trabajar con lo cual también sería una solución para evitar tantos traslados sobre todo lo que dejó en evidencia esta pandemia ¿no? Tratar de estar cerca del lugar de trabajo eso es importante y en este caso para Moreno sería muy bueno también y para el industrial que tiene que buscar recursos humanos entiendo que también tienen políticas de formación y capacitación totalmente para esos recursos humanos es más de hecho dentro del parque industrial Moreno 1 se encuentra la escuela de formación de UOCRA del cual sale con título certificado del gobierno provincial especialistas que realmente hoy hacen falta esta mano de obra calificada y dentro del parque se encuentra esta escuela donde los estudiantes pueden hacer sus prácticas profesionales en las industrias que están dentro del parque las que están aledañas y marca realmente que tenemos grandes profesionales y muy buena mano de obra para poder para que puedan trabajar en nuestras empresas Laura la verdad muy muy clara en todos los conceptos les deseamos muchísimo éxito en este en este desarrollo a partir del decreto y que se radiquen lo más pronto posible industrias empiecen a producir nuevas industrias digamos para generar ese empleo tan deseado como una pyme interesada en el parque industrial como se puede contactar cual es la página web un mail de contacto cual sería nosotros tenemos un mail de contacto contacto arroba pimoreno punto com punto ar nuestra web pimoreno pueden encontrar el teléfono de la administración el celular whatsapp mail de contacto nos pueden escribir por instagram por linkedin por facebook estamos siempre el consejo de administración revisa continuamente todas las redes sociales y estamos a disposición para todas las empresas que tengan interés en radicarse dentro de los parques industriales y más que todo dentro de los parques industriales municipales muy bien muchísimas gracias laura hasta la próxima gracias por esta comunicación muchas gracias a ustedes y un gusto haber conversado con ustedes estamos abiertos a cualquier inquietud cualquier duda a disposición de ustedes y de las empresas muchas gracias muchas gracias bueno estábamos ya la escucharon estábamos hablando con laura cams administradora del parque industrial moreno suscríbete a www.conexionparques.com.ar y recibí en tu mail el programa y las novedades del sector muy bien matías 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 jortac tenemos alguna novedad de parques industriales para compartir otra de las noticias lía que tenemos para compartir que también la subimos en nuestras redes sociales de conexión parques la pueden ver en twitter una solución casi perfecta que encontraron las pymes industriales en el medio de la pandemia las agrupaciones del sector demostraron que la organización espacial es clave para el manejo de la crisis sanitaria ahora esperan condiciones para la recuperación económica para la industria argentina y por supuesto que también para los parques industriales la pandemia fue un nuevo golpe que se sumó a la crisis económica que venía en curso cuando comenzaban a haber signos de alguna reactivación hace un año atrás el COVID-19 provocó un nuevo sismo y hubo que volver a reacomodar todo sin embargo a un año de que iniciara todo es posible señalar que la capacidad de respuesta de estas organizaciones empresarias ante los desafíos de la llamada nueva normalidad no sólo fue exitoso sino que sacó a relucir la potencialidad de ese tipo de espacios de trabajo aunque queda claro que más allá de alguna reacción de los últimos meses los problemas de fondo no sólo no se solucionaron sino que no hicieron más que agravarse en ese sentido el presidente de Red Parques Industriales y gerente del Parque Industrial Comirsa de San Nicolás Darío Parlacino señaló al respecto que los agrupamientos industriales constituyen desarrollos urbanísticos pensados diseñados y ejecutados con la única premisa de contener empresas fabriles y logísticas por lo que son territorios donde existen eficaces controles esto facilita la aplicación de las medidas de distanciamiento social y el control de accesos y los que son abiertos sean de gestión pública o privada igualmente pueden adaptar un protocolo especial aún así hicieron falta los protocolos para poder ponerlos en marcha por eso en todo el país trabajaron rápidamente en el armado del protocolo sanitario para agrupamientos industriales lo que posibilitó el rápido regreso a las fábricas Parlasino pone de relieve el diferencial que ofrecieron estos espacios permitió que la actividad productiva y los servicios sigan en marcha pero la situación fue distinta fuera de estos agrupamientos industriales hubo empresas que en distintos municipios por ejemplo según el grado de avance que tenía la pandemia debieron superar su actividad la actividad industrial se redujo un 20% recordemos durante el año 2020 y en aquellos distritos que no cuentan con agrupamientos industriales esto fue una gran debilidad así que entonces los parques industriales no pueden estar fuera del marco social que se está viviendo por la pandemia y el COVID-19 Lía hasta aquí tuvimos las breves noticias sobre parques industriales como siempre todos los jueves aquí en Conexión Parques por AM 1220 muchísimas gracias Matías sí efectivamente esa noticia que acabas de dar tiene que ver con la nota el especial que hizo el cronista en el día de hoy ha sido publicado y está por supuesto compartido el link en nuestro Twitter como bien vos lo dijiste y le aprovechamos a enviarle un saludo a Sergio Lanzafame el autor de ese informe que por supuesto ha colaborado en el inicio de Conexión Parques así que hay unos informes muy buenos de los parques en el mundo que pueden encontrar en nuestro portal en conexión parques punto com punto ar y bueno y en esa nota también hay declaraciones de Sonia Mochón de los parques industriales del norte de Tucumán más precisamente y del sector en general y de Alfredo Sechi presidente de FAPI también nuestro anunciante Norlock también le mandamos saludos está en esa nota así que los invitamos a que la busquen en nuestro Twitter por cierto nuestro Twitter nos pueden buscar como Conexión Parques igual que en Instagram YouTube LinkedIn y Facebook bueno Alejandro hasta acá llegamos ya nos despedimos cuántas noticias cuántas noticias cuántas cuántas sí 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 así que no se pierdan el programa que viene que vamos a traer todos los datos del Censo Nacional de Parques los dejamos gracias a le damos pie a nuestros anunciantes ya se han publicado informaciones del Censo en este momento está sucediendo un evento que es la capacitación aparte de gestores de parques industriales y ya están dando algunos datos así que los vamos a tener acá tenemos que volver a contactar estamos en simultáneo mirando el evento tenemos que volver a contactar a la geoyosa para que haga su presentación exactamente por supuesto que se comprometió a darnos la info hasta el jueves que viene y damos pie al cierre de nuestro programa y la tanda buena semana para todos chao presentaron Conexión Parques Newmark Night Frank un nuevo panorama en Real Estate auspicia Norlog parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad mejoramos su factura de telefonía con planes especiales para empresas 0249-456-4228 cámara comercial industrial y servicios de Rauch el servicio corporativo de telefonía más grande del país de la agilidad de la agilidad Gracias por ver el video.